Muchas gracias, honorables presidentas, secretario general, secretario ejecutivo y demás miembros de la mesa directiva, los vicepresidentes y los diferentes miembros de las delegaciones que hoy estamos presentes en esta importante 37ª Asamblea Ordinaria del Parlatino. La verdad es que el Parlatino, su importancia fundamental es debatir y sobre todo formular políticas de solución a los problemas sociales, económicos y de política exterior. En el día de hoy, nosotros hemos venido la primera parte discutiendo una agenda previamente establecida, pero que indudablemente nos salimos de contexto. Tan pronto hubo una conferencia magistral referente a un tema eminentemente importante de trascendental importancia y que quizás es uno de los temas que más recurso proporciona en este momento a la delincuencia internacional organizada, que es la inmigración, en sus diferentes aristas, en sus diferentes vertientes, en la causa que la generan, pero también en los efectos que produce posteriormente. Nosotros, sin embargo, nos orientamos muy bien en función de la última ponencia que ha hecho el colega de Chile, que indudablemente ha tratado de penetrar en el problema o en una parte del problema. Y pienso que todo este debate que ha habido al final, indudablemente que nosotros tenemos que pensar en la democracia, en la diversidad, en la unidad en función de los intereses que tenemos en común, nunca va a ser posible que podamos estar de acuerdo, porque ni los dedos de la mano son iguales, ni la familia piensa igual. Por lo tanto, aquí hay criterios que si nos vamos al punto de vista político, indudablemente nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y probablemente, como dice un refrán, en mi país terminaremos como una fiesta la que hacen los monos a rabazo limpio, y eso no es lo que buscamos, porque eso no trae solución. Yo pienso que nosotros, y estoy convencido, que una América Latina mejor es posible, pero es deber de nosotros ayudar a construir esa América, con las diversidades que hay. Por lo tanto, presidenta, yo sé que ya estamos bastante agotados y aquí es el último turno, y no voy a repetir para que no comencemos de nuevo una discusión, que lo más importante sería dejar este tema así como está, hasta donde lo hemos debatido, y si es posible luego la mesa evaluar la situación de la importancia de este tema, de las aristas de este tema y la consecuencia que este tema trae para América Latina fundamentalmente, aunque no es un problema exclusivo de América Latina, y que entonces esta mesa evalúe la posibilidad de convocar una gran conferencia con expertos en la materia, pero también con gentes, con dirigentes políticos que estamos sintiendo en carne propia la propia inmigración, porque en mi país, que es un área pequeña de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, nosotros tenemos más de dos millones de habitantes, fruto precisamente de las mafias organizadas, entre militares, entre políticos, empresarios, entre empresarios agrícolas y empresarios de la construcción, y eso generalmente que todas las fronteras en el mundo generan muchas dificultades, por lo tanto, ya no hay condiciones objetivas acá para que analicemos con profundidad este tema, y mi propuesta final es que nosotros, ustedes, estudien esa posibilidad de convocar una conferencia internacional con expertos en la materia, que podamos llegar a conclusiones objetivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente por República Dominicana.